Hola amigos, bienvenidos a un once más de nuestra gran novela, La Neta Elegida. Para este capítulo veremos que Luisa se marchó de la casa de la familia Roldán. Luisa antes de marcharse escribió una carta que le dejó a Ana Sara, donde le cuenta paso a paso toda la verdad de lo ocurrido. Florentino encuentra la carta de la ley, queda muy preocupado por Luisa. Este le informa a toda la familia que Luisa se marchó. Doña Sara queda muy triste y preocupada ya que ya tiene planes para Luisa. Veremos que la malvada de Vivian logra su objetivo, que era dañar la amistad de Juanes y Diana. Diana le pasa la carta de renuncia a Juanes. Este le pregunta que por qué lo hace. Diana le dice que es mejor así. Pues Diana ya sabe quién es Vivian. Esa trató de explicarle a Juanes, pero este no logra entender nada de lo que ella le dijo. Veremos que Milán y su amigo van a casa de doña Sara dispuestos a llevarse a Luisa. Estos maltratan a Elvira la empleada, pero Luisa se marchó hace rato. Estos se llevarán una gran sorpresa al no encontrarla. Lo que ha pasado y más lo que Braulio le dijo a Luisa, la dejó muy mal. Todas esas cosas hacen que Luisa piense que la única solución es quitarse la vida. No logro entender si Braulio es el supuesto padre de Luisa, como le dice todas esas cosas a su hija. Aquí nos podemos dar cuenta que Braulio no tiene nada que ver con Luisa. Y que el verdadero padre de Luisa es Sergio Roldán. Chau chau amigos, déjenme sus comentarios.